Mangosta La mangosta mata a la cobra La mangosta es el mejor animal La mangosta mata a la cobra La mangosta es el mejor animal Bueno, el concepto de la porca lo trabajamos con Carlas Murillo Y bueno, yo tenía bastante claro también que el tema de la ilustración lo tenía que hacer Olga Dentro de ese gamberrismo del nombre Pues ella con su ironía y con el humor característico de sus ilustraciones Pues rebajaba mucho esa crudeza del nombre La porca es un bar donde ir con los amigos Donde sentirse a gusto, un lugar acogedor Y donde comer informalmente platillos y bocadillos La porca básicamente es una panceta carnuda Que primero la dejamos sudar con sal y bicarbonato Y luego lo que hacemos es adobarla, enrollarla Y luego para hornearla durante tres horas Desde que abrimos la cosa se ha ido adaptando a las necesidades Y a los gustos de la clientela Vamos a intentar siempre ir en lo que es producto de temporada Y añadir novedades a la carta Y perrera pa'l trabajo Y yo le contesto a mi ya no trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!